hola amigos estamos en un tutorial más lo que están viendo a continuación es albe room 95 albe 95 room y esta es la nueva actualización que hemos tenido del dispositivo en el dispositivo perdón y estamos corriendo en android 4.4 kitkat ahí lo ven esa es la versión que estamos corriendo en el terminal albe room nos ha permitido a nosotros llegar a android 4.4.4 de una manera stock y muy fluida la verdad que rendimiento se ha visto bastante óptimo en el terminal y aquí lo vemos estamos corriendo a mitad de memoria usada memoria ram que se está usando actualmente y tenemos optimizado de verdaderamente la room y como ven tenemos la mitad de memoria lo cual con como es siempre he dicho que con green if y nosotros podremos acaparar o hacer más espacio de memoria ram libre lo cual es para que el dispositivo tenga más autonomía de batería también vemos aquí que las aplicaciones que se vienen preinstalando con la room nos permite a nosotros tener 5 gb libres lo cual está bien el detalle que teníamos sin sonido volumen ahora ya tenemos la opción antes nos daba el error o la falla de que se cerraba en este en este modo ya no se podrá en esta nueva versión ya no es posible lo que sí hemos visto es que tenemos otro inconveniente es con la pantalla y en brillo el ajuste se detiene y no se puede acceder así que la pantalla lo tendremos que modificar directamente desde la cortina de notificación de esta manera podríamos tenerlo y como verán el teléfono corre correctamente ahí como ven todo el dialer funciona sin ningún inconveniente no voy a contactos ya que tengo contactos que se mostrarán bien el mensaje veamos cómo es mensaje aquí lo tenemos pulsando allí ya podremos acceder tendríamos que flashear una room perdón tendríamos que flashear un teclado para que nos añada la eñe de este modo podríamos disfrutar de un teclado completo en la descripción del tutorial es dejar el teclado tampoco abro cámara debido a que estoy en un lugar que es inapropiado para que se pueda abrir pero de este modo yo puedo disfrutar de la room así que también en la galería podemos ver que aquí lo tenemos podríamos verlo como algo y perfectamente lo podremos hacer y aquí lo tenemos la room está muy bien muy óptimo y muy agradable en la mano se siente que es fluido así que les pido que lo prueben lo disfruten y lo que nos entrega es stock así que no perdemos ningún ningún detalle como también tenemos smart remote tenemos la grabadora que la grabadora realmente también podremos hacer cosas en ajuste y ahí podemos grabar correctamente sin ningún problema el reproductor de vídeo funcionando a la perfección como ven este es alber room con su nueva actualización podemos acceder a multimedia sin ningún problema y aumentar de volumen la boot animación ha cambiado y muy bueno la boot animación que tiene al instalar la room y comenzarlo para este procedimiento de instalación también deberán hacer lo que es el wipe data factor reset el rey regresar wipe cache partition regresar y hacer en advance wipe dalvin caché que es lo básico y luego regresamos y nos vamos mountain storage y una vez estando en mountain storage lo que deberemos hacer es hacer la limpieza de format system format preload format caché y format data no vamos a limpiar en este caso la sd cart así que regresando buscamos wipe data factory reset una vez más y hacemos la instalación la limpieza quiero decir perdónenme quiero hacer la limpieza quiero decir la limpieza de del clean to install a new room hacen esa limpieza y luego se van a instalar zip esta explicación que he dado para la instalación de la room está basado en la en el recovery pils touch 6.25.1 es esta versión de pils touch que estoy dando lo que les estoy diciendo estos dos el punto zip es mediante recovery para poder instalarlo de no ser así ustedes tendrán que buscarle el recovery más actualizado que tengan si lo tienen el más si tienen uno más actual deberán hacer la limpieza en una sola donde dice wipe así que entran allí y hacen todas las limpiezas que les he mencionado de esta manera podremos disfrutar de una room stock completamente en nuestro dispositivo S4 con lo que es la room bien esto ha sido todo el tutorial y lo que les he mostrado aquí podemos ver como vista de lista para las personas que usan esto dependiendo del gusto y estilo que lo quieran usar y aquí lista pestaña como lo vemos en las versiones de la versión KitKat 4.4.2 esto es Android Flash y el tiempo que lo habita de la versión KitKat 5.4